La democracia española hoy es más grande porque estamos abriendo las puertas de la democracia a toda la ciudadanía, también a la ciudadanía con discapacidad. El Partido Popular conoce mejor que nadie las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad. La discapacidad forma parte del ADN del Partido Popular, señorías. La enmienda, que vuelvo a repetir, agradezco que ustedes apoyen hoy y que voten a favor. Dice, toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente. Cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera.